Hola, ¿qué tal están? Bueno, aquí les traigo un video sobre mis perfumes y mis cremitas. Si les interesa, pueden quedarse a ver el video. Bueno, a ver qué tal sale porque estoy grabando con la camarita del iPhone. Bueno, vamos a comenzar. Los tengo aquí frente de mí en un baúl. Voy a voltear el teléfono. Comenzamos. Ok. Bueno, como verán los tengo haciendo un baúl aquí de madera. Y pues tengo bastantitos. Aquí les enseño así de rapidito. Chloe. Por aquí tengo este de Hermes, que es el exil de Merveis. Este que es el de Luz de Merveis. Angel Odemont. Este es el Dioradit. Este tengo una botella nueva porque tengo varios que tengo todavía sin usar, pero aquí pongo nada más los que tengo en uso. Bueno, aquí es el Sunflower. Este es el Jean-Paul Gaultier de número 2, creo. Hypnos de Lancôme. Esta versión también que es Hypnosense de Lancôme. Narciso Rodríguez. Aquí adentro guardo un Chanel, que lo pongo... Este es el Ayul Sensual, pero yo lo envuelvo en aluminio. No sé, tengo la manía de envolver los perfumes en aluminio, los que no tengo su cajita, para que no les entre la luz o se conserve la temperatura estable. No se van a echar a perder. Este es el Gucci Rouge. Este es el Angel de Kevin Mugle, que me encanta. Este también tengo uno nuevo. Ay, 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 a ver si se alcanzan a ver todos. Miami Glow. Este también tengo dos botellas nuevas. Aquí está el Coco Mademoiselle. Voy de rapidito porque son muchos. Este es el de Calvin Klein. Happy Day Clinique. Cool Water. Este es el de Aromatic El Exil. Wish de Chopin. Sunflower. Este es el Hypnotic Poison de Dior. Este es el Moon Plank. Este es el Dulce Gabbana de Guau. Este que ya se está acabando es el de Jennifer López. Voy para acá porque son varios. Acómodo los que ya enseñé aquí. Ay, creo que no voy a terminar este video, eh. Nos quedamos en este. Este es el de Victor & Ruff. Este, ¿cómo se llama? De Lue Omega. Miren cómo los tengo en su aluminio. Según yo es para que no les entre la luz y pues puedan durar más. Aquí tengo este que es el Angel Innocent de Tidre Muglia también. Este es el uno de Ronda Karan. Creo que es el Nike o algo así. Este es el Tresor de Lancome. Pero bueno, aquí lo tengo también en su papelito. Este se me cayó el papelito. Este viene a ser el de Lolita Lampica. Este también lo tengo sin papelito. Este es el Cipi One. Este es el Bel de Opium. Creo que es un poco difícil. Tener los papeles. Pero bueno, aquí lo pueden ver. Esta versión huele muy bien. Este es el otro Opium, el tradicional. Dicen que huele como a viejita. Pero bueno, a mí me gusta de vez en cuando ponerme este. Este es el Juju. Este me encanta. Es de Stil Laude. Pero bueno, es que no puedo quitar todos los papeles. Si no, no voy a terminar. Este es el de Roberto Cavalli. Que por acá tengo también otra versión de él. Este es el Acqua. También de Roberto Cavalli. Este es la botellita azul. Y esta es la botellita así doradita. Lo hago a un lado. Este ya lo enseñé. Bueno, nos quedamos aquí abajo. Aquí tengo uno de Berry. Este Black XS. Este es de Siqui One Choc. Otro es de Dulce Gabbana, pero este es el color rosita. El otro que les enseñé es el dorado. Este es el Magnifique de Lancome. Este se llama Air. Este es el Prada. Que también este huele muy bien. Ay, no, no, no lo puedo sacar. Pero bueno, así les enseño Prada. ¿Cuál me falta? Halloween ya lo dije. Este de Salvador Dali es el Laguna. Que huele muy rico. Este es el Euphoria de Calvin Klein. Este es en Solens. Este es de Nina Risi. Este es de Britney Spears. Este también creo que es de Britney Spears. El Peace. Creo que de este lado ya están todos. Por aquí tengo Samsara de Garland. El Jean-Paul Gaultier Classic. Este que es uno de mis favoritos. Que es el Alien de Terry Mugler. Ay, ay, ay. Creo que es mi perfume favorito. También tengo una botella nueva. Bueno, Bomancy también de Terry Mugler. Que también es un perfume riquísimo. Este que es uno de Estirrocher. De Tropical. Este es el Puerta Roja de Elizabeth Arden. Este es el Love de Sarah Jessica Parker. One Million. One Million no. Lady Million. Este es el Baby Doll. Este es el Pink Suga. Eternity. Arden Beauty. De Elizabeth Arden. Este es también de Elizabeth Arden. De la Quinta Avenida. La versión tradicional. La versión de... Noche. Este es uno que ya no está. Pero este también huele muy rico. Es el Champagne de... De... Y Brest. Cambio de nombre. Pero ahorita ya no lo están sacando. Pero este es uno de mis perfumes también favoritos. Aunque es muy fuerte el olor. Pero es uno de esos perfumes que te duran todo el día. Este es el Cabotín de Gress. Este... De hielo. Aquí unas miniaturas que tengo. Este es un perfume de mi chico. Bueno, este es el Juv. Y este también que es el One Million de... De mi chico. Y... Bueno, creo que son todos aquí en el baúl. Y todavía... Tengo... Ay, ay, ay. Tengo muchos más. Bueno, aquí está así la presentación. En el baúl. Más todos los que les dije que tengo guardados. Que como el Angel, el Alien. Tengo de Miami Glow dos botellas. Una de Clinique. Sinosa. Bueno, aquí. Seguimos con estos. Aquí hay unos que son originales. Y otros que son imitación en aceite. Bueno, este sí es... Este me lo trajo mi chico de... De la Martinique. Perlas del Caribe. Este es el Chance de Chanel. Que ya lo estoy acabando. Estos son de... Yves Rocher. Una colonia Monoy. Esta de Coco. Que también ya las estoy acabando. Estos perfumes de Lash. Carmel. Karma también es así. Este aquí es el Tuka Tuka. Ay, ay, ay. Bueno, aquí tengo las... Las minis de algunos perfumes como... Y no sé. Opium. Por ahí está el de Euphoria también. Este de Abun. Vanilla Fierce. Hayas. Oye. Hays.